Formación y concepciones del docente en la enseñanza y a través de la historia en México. Línea de investigación educativa. En nuestro país, desde antes de la fecha que se incorpora como línea de investigación en este artículo, el docente es un bastión importante en los estándares de construcción y consolidación de la formación de sujetos. Incluso en otras civilizaciones han existido sujetos que profesionalmente o de manera artística coadyuvan a que las personas se formen en distintas situaciones. Dígase, por ejemplo, de los primeros maestros que encontramos en la historia, que son, por ejemplo, los maestros griegos. Nos trasladamos a la fecha en la que nos encontramos y vemos la importancia de poder visualizar todos aquellos contextos y situaciones históricas pertinentes que influyen y se ven reflejadas en la formación de los docentes a través de la historia de nuestro país. Ese sentido es el sentido que se le quiere dar a este artículo. La investigación fue de corte cualitativo y lo que se hizo fue un análisis de ciertos episodios históricos en nuestro país, visualizando esos episodios en la formación de los docentes y el impacto que tuvo ello de esta formación hacia los términos educativos, por supuesto. El análisis que se hizo, además de ser cualitativo, recayó visualizando aspectos de índole de investigación bibliográfica. En este sentido, pues, iniciamos. Bien, entonces, en el contexto de esta conferencia Ecorfán número 19, me gustaría iniciar mencionando la situación de la formación de los docentes desde las implicaciones del episodio histórico en nuestro país, que es un contexto histórico que no solamente se desarrolló en nuestro país, pero que sin duda tuvo impacto en el mismo. Tiene que ver con el liberalismo. El liberalismo y las luces en la educación. Las luces por el sentido de la ilustración. Esta parte de la historia para el aspecto de la educación tuvo impacto muy importante desde la situación de observar al docente fuera, en lo posible, de aquellas visualizaciones que implicaban prejuicios y fanatismos. Esta perspectiva lo que buscaba era incorporar a la razón como el vehículo más importante de la construcción del conocimiento. Esa fue la visualización general de lo que, en términos muy concretos, pudiera ser la ilustración visualizada en el siglo XVIII a finales, por supuesto. Para el caso de nuestro país, tanto Lucas Alemán, que era un político conservador de este periodo en nuestro país, como José María Luis Mora, que era liberal, veían la importancia de la educación como un principio público y universal para formar a la ciudadanía, a los sujetos, que se visualizaban de construcción y formación social en aquel entonces. Esto implicó que se hicieran los primeros intentos y esfuerzos por consolidar una educación, dado a que desde este periodo ya se le quería dar esa importancia. Sin embargo, las condiciones cuantitativas, sobre todo, hablando de infraestructura, número de escuelas, docentes, no permitía que se desarrollara de la mejor manera deseable. Así que, en aquel entonces, todavía no fue posible fundar una Secretaría de Educación. Se echó mano de lo que en aquel entonces era la Escuela Lancasteriana, fundada en 1822 para fungir como el órgano rector de la educación en aquel entonces. Entonces, en este periodo hubo una gran influencia ideológica del positivismo, en este caso, visualizada desde Davino Barreda, que en ello hubo los primeros intentos para poder establecer la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. Pero que, sin embargo, al decir que intentos, esto se tiene que contrastar con la realidad que se vivía en aquel entonces, es que, aunque en la Constitución impulsada por los liberales a mediados del siglo XIX, ya se hablaba de estas tres características primordiales de la educación, no se podía desarrollar de manera tácita, debido a las condiciones sociales que había en nuestro país, de pobreza, de desigualdad, y eso impedía que se pudieran desarrollar. Sin embargo, en este periodo ya se encontró con ese primer intento importante de darle la obligatoriedad, gratuidad y laicidad a la educación. De ahí nos trasladamos hacia lo que fue el periodo de la Revolución Mexicana y la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. El primer gran establecimiento de lo que sería la educación de manera formal en nuestro país. Aquí la educación, desde la formación del docente y el actuar del mismo, se observó como ese doble papel importante, tanto para dar una educación a la población, así como para buscar mejores condiciones de desenvolvimiento, sobre todo en las zonas rurales. En este sentido, el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, desarrolló tres características primordiales para este periodo, que sobre todo tuvo que ver con una campaña de alfabetización importante para intentar cubrir el analfabetismo, que era la inmensa mayoría porcentual de la población en nuestro país, además de intentar desarrollar un sentido de trabajo social en las comunidades para el mejoramiento de estos mismos sectores. De este periodo nos trasladamos a un cambio que casi fue solo constitucional. Con la entrada de Lázaro Cárdenas en nuestro país, se consolidó una visión de educación socialista, que lo que se quiso intentar en este momento no fue tanto desarrollar una educación socialista, dado que el contexto necesariamente de nuestro país no era socialista, visto el socialismo como un modo de producción distinto. En este sentido, más bien, lo que se quiso desarrollar con esta perspectiva de educación socialista fue una formación y un docente que fuera un docente luchador, que fuera a las comunidades rurales para intentar consolidar una visión de mayor equidad. Sin embargo, esta visión trajo contrastes ideológicos, antagónicos, como su misma ideología lo podría promover. Ello nos llevó al siguiente periodo importante de nuestra nación en la formación de nuestros docentes, que es la unidad nacional impulsada desde en ese entonces por el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, que fue un periodo que se le conoce como Igualador también, que ahí lo que se buscaba más bien era unificar a la nación en una perspectiva que permitiera un crecimiento sostenido independientemente del origen social de los sujetos, de tal forma que la educación en ese momento se convertía en una educación que fuera imparcial para quien requiriera este servicio, tratando de que la educación se incrustara en las situaciones de nuestro país para que fuera un soporte y un desarrollo del mismo. A partir de ahí trasladamos este aspecto de que la educación se convierte en una infraestructura social que da soporte y sentido a las características que se buscan de desarrollo en nuestro país para de esta manera llegar a una relativa actualidad con la perspectiva del neoliberalismo y la globalización. Que, por ejemplo, en nuestro país en 1992 se impulsa un nuevo plan y programas de estudio que va apegado con la aceptación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto que se visualizó a partir de este momento la educación ligada con el desarrollo del propio país buscando que la educación se convirtiera en ese soporte de formación educativa que permitiera también el desarrollo del propio país que fueran de la mano y desarrollándose en un mismo sentido tanto la educación como el país. Sin embargo, hay situaciones que se desarrollaron dentro de las políticas que se crearon de forma educativa con estas perspectivas que, de acuerdo con Fierro, lo llama un cierto tipo de reformas que buscan aspectos desprofesionalizantes. En tal sentido, por ejemplo, en este mismo periodo de la incorporación del Tratado de Libre Comercio a nuestro país también se da una gran reforma de la construcción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que llevó a modificar las bases cupulares de quienes estaban integrados en este sindicato buscando que los líderes también de este sindicato se apegaran más a lo que se observaba como necesidades sociales en aquel entonces. Entonces, de esta manera, se ve cómo pueden ir ligados los aspectos sociales, los aspectos educativos incluso los aspectos laborales que en esto del sentido desprofesionalizante que les mencionaba por un lado se buscaba que la educación se convirtiera en un aspecto que desde la evaluación por ejemplo, una evaluación formativa se consolidara desde un estándar de calidad educativa sin embargo, al mismo tiempo esa evaluación se convertía en una evaluación que buscaba fiscalizar la profesionalización del docente dándole un sentido al docente de un trabajo inequitativo en ocasiones. Esta situación nos lleva a nuestra actualidad donde hemos vivido una situación muy subgéneris distinta que ningún país pudo haber esperado por ejemplo, con respecto a la pandemia donde nosotros pudimos observar los grandes vacíos formativos en algunos aspectos por ejemplo, los tecnológicos y de infraestructura de los que nuestro país carecía para poder desarrollar una educación que se pudiera desarrollar desde esas condiciones esto nos hizo visualizar las áreas de oportunidad que podemos tener y de esta manera nos trasladamos al actual plan y programas de estudio 2022 impulsado por el actual gobierno que visualiza un gran enfoque desde la comunidad como influencia para la formación tanto de los estudiantes como de los maestros entonces, con este breve recorrido lo que queremos hacer ver es la gran influencia que pueden tener los aspectos económicos sociales políticos e incluso la misma perspectiva de los docentes en su formación en el establecimiento de ese desarrollo de su práctica profesional y que al mismo tiempo esto tiene que ver con el desarrollo de cómo desarrolla las clases qué tipo de perspectiva es la que se impulsa así que nos encontramos ante un gran entramado que desde el análisis de la historia nos permite comprenderlo mejor tanto la educación influida por la política así como la política influida por la educación de manera recíproca ¡Gracias! Gracias.